Buenos días, me llamo María de Cristo Adrián de Gansos, soy profesora del área de construcciones navales. En primer lugar quiero agradecer a todos los profesores del área de los procesos de fabricación y de construcciones navales que han intervenido en esta píldora. La píldora con el nombre Usos comunes de los gases evaporados, BOG en buques metaneros. En primer lugar un pequeño índice, un primer punto la introducción, en segundo lugar usos más comunes y por último luego un tercer punto el resumen. ¿Cómo se producen los BOG o los gases evaporados? Los gases que se evaporan en el proceso de carga de los tanques se generan a causa de las condiciones climatológicas principalmente. La producción de gases evaporados se puede manipular de diversas maneras con el fin de aprovecharlo en el mismo buque y hacer más eficiente su transporte. El segundo punto, usos más comunes. En primer lugar los usos más comunes son, un primer punto combustible para calderas, en segundo lugar utilizarlo como combustible en motores principales duales, para alimentar turbinas de gas, quemarlo en las unidades de combustión de gas incineradores, más comúnmente llamados en los buques, y por último relicuarlo y devolverlo a los tanques. Primer punto, combustible para calderas, como bien nos fijamos en la figura inferior tenemos que los gases evaporados, los gases BOG, son aspirados por un compresor, el cual lo comprime y es necesario para poder introducirlo dentro de las calderas, pasarlo a través de un intercambiador de calor, como bien aparece en la figura. Finalmente llega a la caldera y es quemado a través del quemador de la caldera. Segundo lugar, utilizarlo como combustible en motores principales duales. Como bien aparece en la figura inferior tenemos que los combustibles o los motores duales trabajan con dos combustibles, el diésel y en segundo lugar el gas natural. Como bien aparece en la figura inferior tenemos que los motores duales, es introducido el gas dentro de estos motores duales y cada uno de estos motores está acoplado a un cuadro eléctrico, el cual alimenta a la hélice del buque. Tercer punto, para alimentarlo, turbinas de gas. En primer lugar tenemos, como bien aparece en la figura inferior, tenemos un compresor que aspira aire fresco y lo introduce dentro de esta cámara de combustión. Esta cámara de combustión posteriormente ha sido introducida a estos gases evaporados, se produce la combustión, el cual produce una serie de gases que hacen mover la turbina. Esta turbina está unida a través del compresor por medio de un eje y finalmente esta turbina puede mover un generador eléctrico, etc. Cuarto lugar, quemarlo en las unidades de combustión de gas, los incineradores. Como bien aparece en la figura inferior, tenemos que los gases evaporados, BOG, es necesario hacerlos pasar a través de una válvula de control, una serie de seguridades, antes de introducirlo dentro del incinerador. Finalmente llega a una pequeña precámara de combustión, el cual a través del ventilador de la cámara de combustión se genera dentro de este incinerador y se puede quemar este tipo de gas evaporado. Y finalmente, relicuarlo y devolverlo a los tanques. Como bien aparece en la figura de la derecha, para buques Q-Flex y Q-MAS y con motores diésel de baja velocidad, los gases BOG son relicuados para devolverlos a los tanques de contención y poder así controlar la presión de los mismos. Finalmente ya hemos visto cuáles serían los usos más comunes de los gases evaporados a modo de una manera bastante reducida. Y por último en lugar tenemos el tercer punto, el resumen. El motivo por el cual los gases evaporados BOG están en continua expansión es por la búsqueda de combustibles alternativos de petróleo y la demanda de ciertos países que no disponen de tantos recursos energéticos. El transporte marítimo es la gran alternativa para comercializar con grandes cantidades de metano, ya que se dispone de buques que contienen hasta 270.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Una ventaja importante a tener en cuenta es las propiedades del gas natural licuado, definiéndose como un gas muy estable y limpio respecto al medio ambiente. Finalmente, darles las gracias a todos los profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación que han intervenido en esta píldora. Gracias.